El día de hoy vamos a revisar cómo checar el estado de nuestra solicitud de devolución de ICR. Es muy fácil, lo único que tenemos que hacer es ir a nuestra página, el SAP. Y entraremos en esta sección que dice devoluciones y compensaciones. Posteriormente, iremos a la pestaña de seguimiento de trámites y requerimientos. Aquí nos va a pedir nuestro RPC y nuestra contraseña electrónica. Y agregamos el código. Le damos en enviar, donde dice consulta de trámites. Vamos a seleccionar solicitudes. Vamos a tener devolución automática de ICR, que fue la que solicitamos. El proceso 2019, que fue el que solicitamos en este caso. Si tú solicitaste 2018, colocas esa fecha. Y aquí nos van a aparecer las solicitudes que tenemos al momento. En este caso, no solo me aparece una pagada, que fue la que ya me pagaron a mí. Pero que pueden aparecer diferentes formas. Es decir, puede aparecer rechazada, autorizada, pagada, como a mí. O en proceso de pago. Si nos aparece rechazada, debemos de checar la razón por la cual aparece rechazada. Para poder resolverlo. Y si nos aparece pagada, pues únicamente verificar que ya tengamos el dinero o el saldo de nuestra cuenta, que pusimos al momento de elaborar la fecha o la solicitud. En este caso, voy a poner la pagada, que es la única que tengo para mostrar. Y aparecerá de esta forma. De igual forma, si ustedes aparece rechazada, seleccionan rechazada, les va a aparecer igual. Y lo que tienen que hacer para ver la razón por la cual fue rechazada, es seleccionar la ficha y darle en consultar detalle. Bien, aquí nos va a aparecer los datos y si bajamos, aquí nos va a aparecer unas pestañas. Aquí sí van a cambiar. Aquí les va a aparecer, en caso de que sea rechazada, y les va a aparecer inconsistencia del rechazo. Tienen que entrar en esa pestaña que va a aparecer de inconsistencia del rechazo. Y ahí les va a decir cuál es la razón por la cual fue rechazada. Pueden ser por diferentes razones, algunas porque no pusieron la cuenta interbancaria, porque les faltó algún dato o alguna cuestión de este tipo. En esta cuestión, tienen que mandar una complementaria para poder hacer el ajuste de esa información y les puedan autorizar su pago. Bueno, pues de esta forma podemos checar nuestras declaraciones, cómo va su proceso. Y de esa forma tomar una decisión de qué es lo que tenemos que hacer o simplemente esperar. Bueno amigos, espero haya sido de su utilidad. Un saludo a todos, que estén muy bien. Hasta la próxima.